¡Juante! 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 Eres la respuesta a cada día Eres mi coraje Y la alegría Déjate quererte Yo no podría Eres la respuesta a cada día Eres mi coraje Y la alegría Déjate quererte Yo no podría Nunca casaría Eres mi coraje de inspirarlo ¡Juante! 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 ¡Enfácil herida! ¡Y sé que hablo conmigo! ¡Juante! ¿Qué pasamos malos tiempos! Que fugamos de irnos viendo Que al final pasó lo mejor ¡Jo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!